No pasa nada No, de noche no Esquizo ¿Cuál es el problema? Esquizo, esquizo Literal Ese debe ser el malo, ¿te acuerdas? Oye, yo nunca dije eso, Mike Oigan, miren Denme el mapa, traeré los explosivos Claro que no, imbécil Oigan, ¿qué demonios está...? Puede que tú confíes en él, pero yo no Dime, ¿cuánto te paga Tucker por una caja de... ¿Sabes qué? Deja eso, está haciendo su parte ¿Ah, sí? ¿Qué está haciendo? Además de romper el pacto con los muertos Faltar al trabajo Quedarse con Ricky todo el día ¿Qué es lo que ha hecho, eh? ¿Qué has hecho? ¿Eh? ¿Rascarte el trasero mientras todos trabajan? Mantengo este campanito Toma Palito Ya basta con esa mierda ¡Ya cállate! Mira, acompáñalo Pensé que lo iba a embocar Le subí a la mano y pensé que lo iba a embocar Pero recuerda Los dos, recuerden Todos somos parte del mismo campamento Eso de tres Pobre hijo Toma Toma Tienes razón igual Porque los freakers salen de noche Por ende, en su cueva Donde se esconden Hay menos Tiene sus problemas Como todos los demás Tiene sus problemas ¿Quién crees que soy? Sigo tratando de averiguarlo Nos vemos cuando regreses Ojalá pudiera Yo creo que tarde o temprano A Kiso lo vamos a mandar para el lobby ¿A dónde reparo la moto? Voy a repararla antes ¿Ya se cansó? No, mi personaje es Rey Watt Menos resistencia Que una tortuga tiene ¿Vienes por tu moto? Sí, boludo ¿Por qué más voy a venir? Preparame la moto Gasolina Y pues poco más A ver si le vendo cosas al compa A ver Te vendo Mira, me faltan 400 ¿Qué es esto? Hola ¿La moto? Me olvidé de la moto Para la compa Que no sé por qué Apareció ya Te sale más caro Reparar la moto Que comprarte una moto Eso es verdad ¿Cuántas veces la he reparado ya? Pero si está buena Mira, boludo ¿A dónde vamos? Aunque la del loco este Mejor ¿Sabes dónde es Lucky Lab? Bueno Te estaré esperando Lo encandilo Lo encandilo con la luz Más fea la moto Pero bueno Es lo que me dieron Esa moto Corre más Espérame, Gil Sí, Ricky ¿Qué pasa? Pasé a verte Obviamente no estabas ahí Sí, se refuel Hijo de puta Volveremos en la mañana ¿Qué pasa? Solo quería ver Cuando queríamos ir Te van a comer los frickers Y no me esperás ¿Sigues queriendo esa ducha Con agua caliente? Algo así Ojo Regresaremos por la mañana Hablamos luego Y con fuera Yo no sé Yo no sé si muy seguro Ir con este man A una mina Llena de frickers Pero bueno Si me mandan con este ¿Yo qué puedo hacer? ¿Creíste que me quedaría esperándote? Tomé otro camino El principio del culto de la muerte son ley Los muertos te torturarán hasta que te unas a ellos O mueras Pero nunca atacarán a los frickers Ah, rebotes ¿Estas pertenecían a los hombres de Mike? Mis hombres Pero sí Torres y Evans Ellos no eran errantes Pero han estado en la mierda Pensé que podían manejarlo Creo que te equivocaste Ya los desarmaron Los carroñeros están por todas partes Skizo ¿Por qué no te llevaste sus cosas contigo Cuando estuviste aquí buscándolos? Creí que había demasiados frickers Por eso Como ellos Solo que muchos más Pero si esos son rebotes Son los niños ratas Son las ratitas Pero si estos no hacen nada Entramos, entramos No pasa nada Ah, no me he entrado Genial Las ratitas estas Adiós rata Otra recompensa Qué cositas Adiós ratita Se acabaron las ratas Mira, ahí hay otra rata ¿Listo? ¿Tú a dónde vas? Uy, ¿cuántos son? Ah, ratas Asqueros Ahora sí Subo Dale, dale Che, pero Nunca está en tu casa, boludo ¿Qué onda? Nada por aquí Nada por allá Una venda ¿Me sirve? ¿Eh? Una chatarra Lata No sé por qué sirve la lata Cerradísima la puerta Un hacha, boludo La llevo Pega mal hacha O ni tanto A ver ¿Quién hace más daño? Menudo la habilidad Hace más daño al pico, boludo ¿Dónde diría que vaya? Ah, tengo que eliminar A los newts Y hay otro por aquí Ah, ratita ¿Y ahora? Encuentra la forma De entrar a la oficina Consigue las llaves 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 No veo llaves Supongo que no Yo no veo llaves Por ningún lado Aunque Ahí atrás Suena como que Podría entrar ¿Eh? Esto antes no me dejaba Ahí están las llaves Listo Esquizo Ya está Excelente Mira a tu alrededor A ver si puedes encontrar Unas bengalas Le abro, crack ¿No hiciste una linterna? Sí, pero se agotaron Las baterías Cada vez es más difícil Conseguir esas mierdas Al menos unas Que no estén agotadas Una bengala Bengala, bengala Acá no hay una mierda ¿Qué voy a conseguir? ¿No puede traer a la línea sin cruzar? ¿Pero sí están aquí? Ah, aquí están Esquizo Encontré una caja de bengalas Sí, ve si puedes abrir la puerta Yo entraré y la tomaré ¿Querés algo más? Ahí están las bengalas Sí Dame las llaves ¿Qué hablas de estas llaves? Sí, entregan ya Oye, oye, oye Tengo una idea ¿Qué tal si tú nos guías A las cajas fuertes Y yo las abro? ¿Tienes problemas? No hay problema Solo no las pierdas Sí Mantendré eso en mente Bueno, no confía A mí, ya te puto Te sigo ¿Cómo no? Esta es la mina de Lucky Land Crack, ¿tenés miedo o qué? Balitas Bueno, hace bastante falta, creo yo ¿Ves? Tal como lo dije Parece que debemos meternos Por aquí Ayúdame Entramos, entramos Aquí, empuja Estoy empujando, estoy empujando Ahí Colócalo contra esa roca Lo tengo Listo En verdad pueden pasar entre medio Ahí ya ¿Crees que sea estable? Lo suficiente Yo creo que podían pasar entre medio Pero bueno Cada uno pasa como quiere Recuerda, mantén tu arma guardada ¿Creí que dijiste que se había despejado? Nunca dije eso Y hablo en serio Bro, parame No veo Los hongos Para mí Una tabla Al momento no veo nada ¿Qué haces? Crack ¿Por aquí? ¿Opa? ¿Necesito algo? ¿Se quedó atontado? Bueno, sigo esperando yo por ti Vení para acá, compa Tiro en miedo ese Acá dice danger Uy, ¿cómo se va a poder ir acá? Apaga la luz Como que este quiere que le dé algo Pero no sé el qué ¿Compa? Hablo contigo ¿Qué mierda? Espero que la mina con esquizo Dice Si no hay nada más Se buggeó el pelotudo este, lo creo Ay, guacho, salí de ahí No me deje sacar las armas El pelotudo de esquizo no No sale Aquí hay una tabla ¿Qué hay? Otra tabla Y poco más No hay nada Yo explore todo Ah, se buggeó el pelotudo Te espero, bro Camino así Para que no No sienta que voy muy rápido Medio espero Dijo Para que me espere El bro No vayas directito, eh Que te veo Siguió, siguió Ojo, ojo Ojo No se buggeó Ojo Ojito Había que reiniciar el juego Increíble Pues ya está Reparado Con el pico Y te parto la cabeza ¿Aquí? ¿Aquí? Sí Sí, parece que lo clausuraron ¿Rompo? ¿No? Sí, reinicié Reinicié Bueno, en verdad O sea, reinicié tarde Pero reinicié Sí, tengo Mira Mira como tengo linterna Infinita más encima Toma Toma ¿Qué pasa? Yo voy primero Tranquilo Yo avanzo Yo ni en pedo Me meto con una bengala aquí La bengala es una poronga ¿Tú? No, no salimos más Ahora Literal Mi linterna es de pro Él tiene una de ratón También te digo ¿Dónde se guardó Todas las bengalas Que le di? ¿Qué estás haciendo? Su bengala Por lo visto Es infinita también Se la guardó en el culo Literal Mira, mira Así va a quedar esquizo A este paso Ah, tiró bengala Sí había tirado Sí había tirado Bengala ¿Por aquí? ¿Qué? No ¿Son tus hombres? Sí Cada vez que veía a Torres Traía puesto ese maldito chaleco Mira el brazo, boludo Lo tiene arrancado Culpa tuya Gil Pégale con el pico en la cabeza Y que termine como su amigo Uy ¿Se escuchó el grito? Jamás se te has pasado Estos límites Sí Tampoco yo Atrás No serán Uy Uy No Larguémonos de aquí Sí Larguémonos de aquí Es... Va a quedar la cagada Básicamente Vamos Podemos pasar por aquí Yo te sigo Es un espacio muy reducido ¿Puedes pasar por ahí? ¿Qué paso? ¿Quién se te ha sentado Todo el día en el campamento? Muy gracioso Vamos Bien La primera en la expansión Debe estar a la vuelta Sí, pero ahí hay paludear, ¿eh? ¿Lo estoy leyendo bien? ¿O no? No, no hay una mierda Ah, te sigo, bro Te voy a poner el pico Y te parto la cabeza ¿Lo ves? ¿Aún tienes las llaves? Sí Aquí las tengo Eh, hay otro pico ahí Me lo robo Pero si no hay nada No me lo creía El hill Que no Oye, pero había un pico Por aquí Pega más o pega menos A ver Es igual Me llevo este Más bonito Espérame, compa Me estás dejando atrás Ah, si yo llevo luz En verdad Mi luz es infinita Mira cómo la gasto Esto lo leo con la luz ¿Crees que estas bengalas Se movieron solas? Tal vez me confundí Pero ahí se puede pasar, ¿no? Oye, eh Compa ¿A qué se puede pasar? Esto huele a que se puede pasar A ver No, pues no se puede pasar Me confundí, crack Me da a mí que sí Este tiro bengalas Pero las tiro pa'l culo Me parece Te sigo Ahí Andes se cayó Ahora, espera un maldito momento Este es el túnel principal ¿Qué? Es el túnel principal ¿Ves eso? No seguimos ninguna vía Cuando entramos ¿Qué demonios? ¿Cómo? Pero estas son mis bengalas Maldición ¿Cómo es que? Nos perdimos, ¿no? Básicamente No, alguien nos está molestando Vamos, por aquí Espera, espera Aguardo un momento A mí no me deja correr Él sí puede Pero él no ¿Quién diéblos está ahí? ¡Sal ya! ¡Déjate ver! ¿Qué hizo por desarma? ¿De qué estás hablando? De lo que hablo es Un tiro Uno Eso se necesita Para que todos los freakers De los túneles Vengan por nosotros ¿No dijiste que estos túneles Estarían despejados A esta hora ¡No! Un marciano No, no, no No dispare, no dispare No, la rata Vamos por la rata Para, para, para Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Para dónde fue? La rata inmunda No, tengo que analizar ahí la sangre A ver A ver ¿Para dónde fue la ratita? Por aquí Rata asquerosa ¿Dónde estás? Eh, lo escucho Lo escucho Está por aquí Segurísimo 100% La llave Mira la rata Está en la piña Me acabas Toma Hacerle el salto Del creeper ahí Bueno, rata Salto del creeper Toma Toma Salto del creeper Cagó Se acabó El rata La llave Y listo Volvemos No Está disparando El pajero este Hostia ¿Por qué está disparando El pelotudo este? Muerto Pero si es bobo ¿Por qué se pone a disparar? Podísimo ¿Es tonto o qué? ¿Track? ¿Qué estás llamando la atención de todos los bichos? Brother Y yo le pondría un tiro al esquizo Que me quedé sin armas Agil Tengo un hacha Encima le están dando la del pulpo al pobre Dispara en Ile a Chul ¿De qué diablos me estás hablando? Que dejes de disparar Caratinga Mirá cuántos vienen Son como 300 Bueno, bueno Estamos más muertos Toma Y a mí no me voy a usar armas Yo te voy a a la hacha porque no me voy a usar armas Sí Y se le pega en la espalda como si nada El palo Tiene imán Repiola ¿Listo para terminar esto? Sí Estoy listo Por aquí Y man y todo Me llegó el bate Oye, el bate lo puedo poner miro con picos Ahora aparece el de de Walking Dead Yo le pegaría con el bate con pinchos Oye, el super ya palmó de vuelta boludo Ahí no se puede pasar creo Estamos subiendo Esa es buena idea Vamos por un buen camino Una puerta, eh Sacar los dientes con un alicante Una puerta Eso para abrir Abre, abre Carlos puede irse Sí, un ascensor Oye, solo quiero protegerte Eres uno de los nuestros ¿Qué es eso? No te preocupes por mí ni por Busser Podemos Un palo Nada, nada, nada Abro yo Te hay miedo para abrir Déjenme ver que estoy mejorando mi plantilla que estas lancras tienen todo más 90 de stats para que en el partido den el pase más asqueroso posible Y comparando qué jugador mejor Dime el nombre de jugador Ya le pesa ya El Messi que tengo como tres versiones Messi siempre Messi Nerfiado es mejor que todos los otros jugadores Porque es regalaico de puta Que No te pasé Logrando salir así como si nada Pone los tres Si tenés tres Ahora le agarra un freaker por la pata y se lo come Había sido más épico pero bueno Que no cobro para ninguno de los dos Y gente Pero es de día Los podemos disparar tranquilamente Lo vi Lo vi Lo vi Remanco Lo vi Pues ya está Pues ya está Pues ya está Hay otro que bardea Creo que esos eran todos los desgraciados Pues ya está Sí Pues sí Porque el otro bobo no me ayuda Pará Déjame lo utiliza Compa ¿Tenés miedo? Compa ¿Pero si hice todo yo? Caralpiste Gran equipo Dice Hay algo que tengo que decir Cuando Busser y tú Llegaron al campamento y Iron Mike los recibió con los putos brazos abiertos Pensé que era otra señal de que estaba perdiendo la cabeza y volviéndose débil Ok ¿Cuál es tu punto? Quiero decir que tú y yo estamos del mismo lado Ahora lo entiendo Sé que al igual que yo piensas que si Iron Mike no me hace caso el campamento no durará ni seis meses Ok Sigo esperando tu punto Mira Ya sé que te tengo harto Ambos lo sabemos Pero Mucha gente sabe lo que has hecho Por tu amigo Cómo has trabajado para el campamento Los cambios están en camino Oh Me está Me está endulzando creo yo Está haciendo que baje la guardia Hacemos cargo del campamento Tú y yo Dirigiendo el campamento Uy Este quiere ser jefe No lo veo Escúchame Maldita sea Escúchame un minuto Mira Tengo muchos amigos en el consejo Y están de acuerdo La mayoría dice que el viejo debe irse Sí, es tonto porque Ricky nunca lo sepa Pero ella es igual de débil que el viejo Y Mike confía en ti Ese es su error Uno de tantos Uy Toma Palo Toma Mejor un viejo que el campamento entero Piénsalo bien Ah Te va a poner en contra nuestra Gil Nos piteamos todo el campamento ¿Qué tanto? Al abuelo no le hacemos daño Yo y al abuelo contra todo Conclusión Messi Mejor que Messi Y sí 88% ¿Será que avancé? No hice una bosta y avancé un montón Che, en verdad esto tiene loot Espérate Sí Esquizo Lo pensaré Rayo ¿Por qué Iron Mike confiaría en esa idiota? No solo eso Hacerlo líder de seguridad Como lo haga líder se cae a pedazos el pueblo ese Necesito más que tú Yo te dije que que Esquizo se iba a picar Deacon St. John a Iron Mike Tengo un Esquizo ¿Encontraron los explosivos? Sí Mike Los tenemos Esquizo 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 Debo decirte Kevin Eso es gratioso No podemos usarlos hasta que encontremos algún cable detonador Lo sabes Buscaré en lo que tenemos Mike Escucha Como que se está apurando mucho ese marciano ¡El perro! Sí, ahí hay algo No, Mike Pero él Para, perro Choto Que ahí hay algo Dale, perro Sí Toma, perro Asqueroso Bueno ¿Qué decías? Ah, su manta de palo le di Toma ¿Esa era la misión? Hay clavos Modric Prefiero a Modric antes de que a Odegaard Aunque a Odegaard no es malo Mil años Mil años Modric Que sí, que sí Que es mejor ¿Qué hace un reino aquí? Eh, compa Su puta madre ¿De dónde? Pero dime Que están Pero bueno Ah, está acá arriba Al fil Acá Saperlo Sudo, bro Tranquilo Oye, oye, oye Está bien No sobrevivirás Aquí afuera Sé donde hay un camarón Oye, que es el mismo, boludo Otra vez La tercera vez que lo rescato En el mismo Con Mike Anda con Mike Mike sabe lo que hace Toma Pero de casi a morirse Hay un rango muy Muy alto Línea de 5 O solo de 4 Con MCD Yo creo que de 4 Línea de 5 Nunca funciona Eso ya Jugar de como cagón Bueno, el FIFA No sé Bueno, el El fútbol O cualquier juego De fútbol No sé, pero Al menos en la vida real Nunca funciona La línea de 5 Ah, me metieron a misión Sin querer ¿Dónde está Busev? No sé ¿Cómo que no lo sabes? ¿No estaba contigo? Sí, lo estaba Y luego se largó O algo así ¿Cómo? ¿Cómo estás diciendo? ¡Suéltame! Mira Se fue el pelado Y dijo que se iba a ir a casa No sé Hijo de puta Ni siquiera intentaste detenerlo Pon a Pepe Ese deja menos sin pierna Este se está buscando Un tiro en la frente Se ha atropelado también ¿A dónde se habrá metido? Ah, pará Porque mejoré cosas Ojo Mira, mira, mira ¿Puedo detenerte, Blair? ¿En serio puedo? ¿De qué nivel es mi arma? Verde Una de estas, boludo ¿Qué son estos? ¿Escopetas? Escopeta Una escopeta de doble cañón Con gran capacidad de munición Así que sea el arma ideal Para el encuentro más cercano Aunque su daño Y potencia De pará no sé dónde es Una polonga ¿Me compro esta? Me compro Sobre la plata ¿Qué? ¿Es una mierda? ¿O qué? Digo Forlan Sí, bueno Ah, Mbappé Mejor Pero Forlan es crack también Esa sí que es una mejora Bien Uff Suministro estoy bien Bueno Tampoco es que haya mejorado tanto Vamos a mejorar la moto A ver Me alegra verte, Dick Vos Mejora, 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 mejora Tenemos mochila Mira, 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 mira Aumenta la capacidad de municiones De tu motocicleta Me sirve Al level 2 de una Usar depósito Puedes guardar munición extra En la alforja Para usarla en el exterior Puedes pegarle A algún mercado El campeonato Para llenar la alforja Bueno Gracias Eh, ojito Me lagó la moto Mira, más combustible O como mejora esta moto O sea, se empieza a ver top Esa cosa es un mini bolso Pero que mini bolso Que dice Mira, mira, mira Como mejora la moto What the fuck Toma Más durabilidad tiene ahora Esto que es Amortiguador y más durabilidad Ojito Reduce la cantidad de daño Que recibe tu moto Claro que lo ponemos Esto que es nitro Nitro Ni que fuese Ni for speed Neumáticos Uy, uy, uy Neumáticos 2 Aumenta la tracción Pues nada El más top Lo sé, lo sé No me lo digas Esto que mejora Aumenta la cantidad de daño Que puede soportar tu motocicleta Vamos, ahora un tanque Me quedé casi pobre Pero un tanque ahora Aspecto ¿Cuál es mejor? Son los tres Una mierda Me compro la más La que tengo Me gusta, en verdad Con nitro Voy a salir volando Al chocar La verdad que sí Ruedas Me gusta más esta La verdad Que sí, que es buenísima El escape A ver Está más bonito ese Uy, este es muy grande Este me gusta más Pero este es muy Muy grande ¿Qué mejor? ¿Grande o pequeño? Lo dejo para Cuando respondan Y este ¿Qué es esto? Mejora de manubrio Por ponerle algo El que más te guste O grande Bueno, pues nada Comprado ¿Este qué hace? El disco Mejora de freno Este va al máximo Este va al máximo Máximo Ponerle este también Ya puedo poner Linda y resistente Uh, mirá Este sí me gusta Guardabarro Me fue a pintura A ver Dame un morado Pero un morado Sí, tipo Oscuro Ahí, un morado top Este, este Dame, dame Ah, pará Mate Ojo Metálico O brillante Vamos a probar El brillante Ya que está humilde Vete, compa Ahí va Pintura de armazón ¿Qué es esto? Uh, este Este está top Aunque blanco Igual le queda Para que se note Tipo la chatarra Se ve más limpio Este El blanco Ahí va Y una calco Dame una calco Bien insana Una que se vea En toda la moto Detalles personales Uy, pará, pará Que esto no lo había visto Nunca yo Flashback ¿Qué dice? Mongre Farwell Uncharted Moto de Sam De Uncharted Shortline Flashback De Uncharted God of War Mira, está el ícono Que verdad God of War ¿Esto qué es? Concreta y Genia Nunca jugué a ese juego Squid Ink Eh, bueno Se supone que es blanco Horizon Míralo Si te da el lobby ahí Podría ir de Horizon Siphon Filter Esto no sé qué es Death Stranding Eh, nada Muy podrida Death Stranding BB Campamento Copland La mierda Persiguiendo a Leon Fea Hot Spring La mierda Equipada para el viaje Fea Si, God of War Era más top hasta ahora Él es mi hermano Esta igual está buena Pero todos sabemos Cual le vamos a poner God of War Claramente ¿Y le puedo agregar Aquel Comanía? No Era mucho ya Entonces ahora Para que se vea más top Fondo Así, ¿no? Oscuro Para que Como es roja Ahí está Aspecto Pintura Ya estaba El aspecto Y rendimiento Pues ya está Gracias, crack Viaje Encuentra a Buser Ah, es chotata Buser Mapa Pero, ¿dónde está Buser? Buser salió hoy Pero no regresó Mierda ¿Vas para allá? ¿Necesitas ayuda? No, lo encontraré Ah, lo veo No sin antes Supuestamente Ahora que tengo mochila Puedo Terminaste puro Perdiendo plata Bueno Tenía que tocar Suministros Mira Llenamos la bolsa Y tengo munición Por todos lados Compro Compro Pero nada Turridora Solo Quédate ahí Si La tengo La tengo Se va borracho Vamos Que lo matan Está más duro El pobre Borrachísimo Mira ¿Qué tal quedó ahora? ¿Parece moto o no? Sí Ahora sí Con el icono de Guaduara Ahí bien insano Yo creo que parece moto ahora Más borracho Pero ¿Qué opinas de la moto? ¿Parece o no? Ahora es más top Mira las ruedotas Que tiene Mira el escapetón Que tiene Ahora sí Está re insana La moto Es mejor Que la de Chatar Pero si es la misma Mucha ciudad Ahí para lootear Tendré que venir Más tarde Después del directo Ya venía a lootear Como un desgraciado Para el otro directo Bien Aquí está la granja Aquí es donde Ricky Dijo que estaba el equipo De trabajo Pero acá van a andar Busser ¿Estás ahí? ¡Bussman! No Busser No creo que es aquí Bien aquí está la granja Hola Oye ¿Dónde está Busser? ¿Quién? No hay nadie aquí El equipo de trabajo Ya se fue por hoy No Él sigue aquí El tipo grande Con un solo brazo Sí Si a quien te refieres Se dirigió hacia allá Hacia esa vieja casa de campo Pensé que estaba dando un paseo Si lo ves Dile que se quede aquí Háblame por radio a mí O a Ricky Claro amigo Lo que digas Bueno Dijo que se fue por acá Opa Mira como costalea Y toda la moto Como se nota que está re insano A ver el nitro Voy a probar el nitro Espérate Tiene que ser una recta Porque no sé Que tan potente es el nitro Aquí Aquí Lo pruebo Ahí se recarga Ahí infinito Mira, mira No ría Vale, el nitro Tampoco es tan espectacular ¿Busser? ¿Estás ahí? ¿Busser? ¿Dónde demonios está? Esquizo dijo que tenía una Botella de whisky ¿Dónde iba a tomarse una botella de whisky? ¿Qué hay ahí arriba? Una de esas casas de campo Un palo O un fierro No sé qué era Le hicieron colador ¿Dónde Tomaría una persona Una de estas? Vean ustedes Si toman un whisky ¿Dónde se lo tomarían? Mientras me robó chatarra Para mí Uh, cinco Me dio parada Está cerrado Típico de whisky Típico de whisky Típico de whisky Tengo que hacer parkour No creo, ¿no? O sí Espérate que tengo que hacer parkour Ah, no, no Acá hay algo Nada, nada Balance Obviamente Llorando en el baño Así tiene más sabor El whisky Uy Que experta en Llanto junto a whisky Tiene que ser aquí Aquí tiene que ser Claramente 100% Mira La botella Una botella Pero si tiene un pincho ahora En el brazo, mira Mano de tijera ahora Bueno, mano de pincho No, no Es por allá Eh Si sé que es por allá Pero Estoy viendo que hay Alarma de reloj Agarró por acá Mira Una abuela ¿Qué? La witch Screamer La screamer La screamer A por ella A ver Probemos nueva arma Vengan, vengan Vengan Uy Como pega Rimsano ¿Qué pasa? Uy Ahora sí Mira, mira, mira Reviento Payaso ¿Dónde está la witch? Witch Aquí está Mira la vieja Cerralo horto Vieja Chota Cerralo horto Vieja Asquerosa Ah, no viene nadie más 300 pueblos vienen A casa A casa A casa Como pega Obvio La mp No decepcionan Nada, increíble La witch Se fue para el lobby En los tejados Hay de los niños De esos chotos ¿En qué tejado? ¿Aquí? Yo no vi ni uno Los niños ratas Dicen, ¿no? ¿Quiere que venga aquí? A ver Ah, que buzzer Está para acá ¿A dónde se metió ahora? Eh, por aquí Mira, mira, mira Otra botella ¿Para cuándo el tanque O el smoker? El tanque ya apareció El gigantón Apareció en una vez ¿Te acordás? El gigantón No pudo haber ido lejos No pudo haber ido lejos Necesitaré la moto Bueno Mucho crossover Ahí Con juegos de play En este juego Eh, atrás Acabo de salir Y no estabas en la granja Buzer ¿El que era Nemesis? Bueno, tan Nemesis no era Porque Se llevó como cuatro granadas Y murió Y unos cuantos tiros Bueno, sí, era Nemesis Porque le di con las ligeras Y no moría Siendo que ya se había comido Tres granadas La granja de la gorda ¿Cómo? No, le está cantando El hijo de puta encima Se rescata La ratatouille Se van Ratatouille Cagó ratatouille Cagó ratatouille Vale, le llovió dos balazos en la frente Al ratatouille ese Adiós ratatouille Ratatouille En verdad Adiós 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 A ratatouille Wow, como fallé Wow, como fallé eso Ratatouille menos Falta otro ratatouille Ay, ratatouille Bueno, vamos a bajarlo al otro Eh, otra botella Mira Mira por aquí Más ratatouille Más ratatouille Dale, rata Me quedo sin bala Rata Subió, eh Esto para afuera Aquí hay una botella Si viene a la rata Le pego un mangazo Es como un sabueso Literal Huele la alcohol Y sabe dónde está Se fue para aquí Pensé que vendrías Mira, tómate una cerveza Conmigo Y vamos a pasear ¿Dónde estás? Solo revisa ¿Dónde se metió? ¿Qué hay cerca? Dame Dame un punto de referencia Ya te dije Mira esa mierda ¿Qué cosa, Husser? ¿Qué ves? Uy ¿Qué vio? ¿El camino desapareció? ¿El camino? Como si alguien hubiera venido Y avanzara con él Desapareció ¿A dónde vas, Husser? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Quédate allí Quédate donde estás Agáchate, quédate escondido Espera a ser chacomoto Ya voy Se fue para casa Pero tanto Tanto movimiento Hice este tipo Estuvo en todos lados En tres segundos O estuvo antes No sé ¿Qué es eso? ¿Botellas? Bien Revisemos Ahí estás Ojo Por aquí al frente ¿No? ¿Hay otra? Por aquí al frente ¿Cómo que salí en la misión? No puedo llevarlo Sin mi moto Busco el camino averiado Bebiendo Bebiendo hasta morir Quiere decir que vamos Por un camino Porque había botella de alcohol Bueno, yo creo que esta Va a ser mi última misión Eh Mira, va con el pincho ¿Pero tenés mano de espada? O sea La hoja oculta tiene La verdad es increíble ¿Quieres golpearme? Bien Fórmate detrás de ellos Uuuuuh Adelante ¿Esto es todo? ¿Así es como logramos? No, no, no No lo creo ¿Busher? ¿Eh? Dick ¿Busher? Contra los otros ¿La noche en que tu mujer murió? ¿Qué fue lo que te dije? La noche en que yo ¿Qué fue lo que te dije? Te encontré completamente Ebrio de whisky Ibas a embriagarte hasta morir ¿Qué fue lo que te dije? Tomaste una botella Pero coincidió La hoja oculta Ojo Y me dijiste que si llueva a tomar hasta morir Tú harías lo mismo Eso hacemos hermanos Y como dije ¿Esto es todo? ¿Así es como acabaremos? Hoy Uy Está c***o ¿Viste? ¡Vamonos! ¡No no pasa nada! ¡Ah! ¡Vamonos! ¡Un autobús! ¡Un autobús! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Mirá! ¡Adiós, bichos! ¡Rebots! ¿A dónde? ¡No hay nadie! ¡Hostia! ¡Corre, corre! Se había 50 ahí En cada esquina ¡Cuidado, bro! Que nos matamos, eh Se le bajó de una A la borrachera, así, literal Ese fue el último ¡Estaremos bien! Lo sé Lo supe desde el principio Lo supe desde el principio ¡Cabón! Está más duro Solo escucha, maldita sea Viviste aquí Y salvaste mi corazón Se me está pinchando la bolsa Con su mano de espada Te debo una Te debo una Te debo una No, no Puser Yo... Ábrame Señal de luce Para que me abran Si no fuera por... ¿Estarás bien? Ah, claro que sí Escuché que hay una litera Clamando por mí Se sigue boludeando con la luz Se sigue boludeando con la luz ¿Aquí dónde está morir? ¿40%? ¿19%? Ah, mirá vos ¿Cuándo llegó esa vieja? ¿Cuándo llegó esa vieja? Sí, Ricky, lo encontré ¿Cómo está? Bueno, digamos que mañana tendrá una resaca Balita Una resaca Pistola Lo recordaré cuando pase a verlo a las 6 de la mañana Y el resto tengo todo, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios Se lo merece ¿Dick? Ok, está regado la luz se volvió Hola, Dick ¿Qué tal, amigo? ¿Qué hice sobre el brazo? Nueva misión Ah, entiendo No sé qué decía Algo del brazo A ver Ah, que hay una misión aquí Protegiendo a los débiles Y hay otra más A ver Hay como otra Mira, quiero esa, la de Buser Sobre el brazo de Buser Aquí Oye, Ricky, yo Quiero pedirte un favor Sí, ¿qué pasa, Dick? Ah, es sobre el brazo de Buser Y el garfio que hiciste Para él y... Es genial Pero... ¿No crees que sería mejor si... En lugar de un garfio... No lo sé, tal vez fuera algo como un cuchillo, un espado o algo Oh, espera Ayuda Ayuda Por favor, gracias Ah, sí, no se queja O sea, le hizo un garfio Tengo mucho escuchar eso Entonces, ¿tú quieres que... ¿Quieres que haga una prótesis afilada para Buser? Sí, creí que lo animaría, lo haría sentir más como... ¿Quieres que lo convierta en un arma? Yo no lo pondría de esa forma Solo te estoy jodiendo, Dick Creo que es una excelente idea Revisaré algunas cosas... Que le ponga una katana ¿Sí? De acuerdo Ok Esa es una katana, ojo, ojalá Ahí ya está Hija de tu madre Bueno... Espera la llamada de Ricky Bueno, pues nada Ya que estamos... ¿Dónde está mi moto? Encimita de la moto Nos vamos a ir al Chorix ¿Por qué me abre si no voy a salir? Crack Me voy yendo, guacho Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado, si les gustó No olviden dejar su like, suscribirse Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau chau